El Plumón Dos fumadas nadie le aguantó En caliente no le hizo de tos Y al segundo mi mente voló Las morritas no dicen que no Si en Cicc saco un poco un buen blon En los carros le gusta pasear Porque saben que ese día estará Hay que gozar de la vida mientras se pueda día con día Las cosas gracias a Dios van muy bien Y nosotros seguimos al cien Por las calles de Guadalajara Van a hacer placa como en la casa Las fiestas se organizan solas Con el olor a mota Si de plano nos aceleramos Pelamos gallos directo al antro Puede andar tirando rostro un rato Díganme quien le hace daño Toda la banda prendida Con vino, botellas, huele amanecida Carros quemando las ruedas Y todos mis compas con unas morritas Cuidado, ven, logera amanecadena ¿Qué pasa? Cuidado, ven, logera amanecadena Si de plano no es subterrón Cuidado, ven, logera amanecadena Gracias por ver el video.